¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos ya desde Bangkok. Acabo de hacer el check-in. Estamos en Tailandia. Venimos a las conferencias. Ayer fue el día número uno y se pasó a filmarles un poco. Pero bueno, ahorita en el día número dos es el mismo recorrido. Me estoy quedando aquí en el hotel que está cerca de Bangkok University. Y vean, las calles de Bangkok, pues, no son las similares a muchas calles del sureste asiático. Entonces, estuvieron bien el ciclo de conferencias ayer. Estuvo padre. Me tocó exponer un tema. El tema se llama Share Economy y cómo va a ser el impacto en el turismo. Estuvo bastante interesante. Hay mucha gente de todos lados. El tema de aquí de las conferencias de Bangkok University fue más en referencia a Business Management y Governance. Todo el tipo de, como, legislación y regulaciones que el gobierno pueda aportar hasta ciertas empresas. Compañías pequeñas, grandes y, bueno, el impacto que ellos pueden tener en el desarrollo económico. Entonces, pues, como que ahí encajó el tema. Y vean, ya llegamos. BU, Bangkok University International. Está bastante bien. Es la primera vez que vengo aquí a la Bangkok University. Fueron cerca de, ¿qué serán? Como unos 80 speakers. Y, bueno, de todos lados. Hay muchos de Sudáfrica. Porque me comentan que el año pasado esta conferencia se hizo ahí en Sudáfrica. Entonces, como que se ve que les gustó mucho. Y, pues, se vinieron a seguir esta conferencia. Dependiendo del tema, es como que esta organización se dedica a enviarlos a donde quiera que tengan las conferencias y donde quiera que encaje el tema. Entonces, pues, ya después te invitan y, pues, vienes, te hacen una pequeña plática. Fueron como 20 minutos, más o menos. De esas 40, 50 personas, después se, como que se dividen entre tres grupos. Porque hay pláticas simultáneas. Entonces, pues, así para que escojas la que más te gusta. Ah, ya abrí de este lado. A ver, me los llevo para que conozcan. Aquí, Bangkok University. Es el piso 16, creo. Normalmente ya están como en este ciclo de conferencias y muchos de ellos se ven que ya se conocen porque viene y se saluda a todo el mundo y muy contentos. Entonces, vean, aquí es la, aquí me tomé una foto ayer en la mañana. Bueno, esta es la entrada. A ver, vamos a abrir de una vez. Wow, soy el primero. ¿Qué tal? Bastante bien. Bueno, tenemos el auditorio para nosotros solos. Vamos a preparar unas cosas. Entonces, hoy tenemos unos keynote speakers y ayer el keynote speaker que vino estuvo bastante interesante. Entonces, pues, esperemos que llegue muy temprano, ¿no? Llegué como 20 minutos antes. ¿Ya llegó alguien más? No. Vean, está bastante padre. De hecho, de aquí ahorita al rato será el keynote speaker que son como una media hora. Y después nos vamos al piso 16. No, perdón, estamos en el 16. Después nos vamos al piso 14. Y del piso 14 tenemos los refreshments, el café. Y ayer, por ejemplo, nos daban el libro que tenemos ahí, donde se publicaba tu research paper. Y, bueno, de ahí ya es como iniciamos. Nos dividieron entre diferentes salones y de ahí nos fuimos a los salones que nos tocaban. De hecho, a mí me tocó luego, luego ayer exponer en la mañana. Entonces, pues, estuvo bien porque ya después, pues, ya nada más te dedicas a ir a la conferencia que más te agrade. La que se vea interesante. Hay muchos casos interesantes. Había casos como que de corrupción, porque estamos con el tema de governance. Temas de corrupción de Sudáfrica y cómo es que habían, pues, digamos, resuelto diferentes casos. Y muy bien. Bueno, pues, los dejo por aquí. Vamos a esperar a las personas que lleguen. Al rato nos sintonizamos. Chao. Chao.